Luego de la sentencia del largo juicio que mantuvo Liga Deportiva Cantonal de Girón con una persona particular por una importante exención de terreno, la polémica se centra nuevamente, esta vez por otra porción que según las mediciones no quedó claro. Cada quien recibió lo suyo según la designación del juez, pero al realizar las mediciones se detectó un sobrante en una franja de unos 10 metros frente a la calle José Guarizela y de fondo unos 135 metros aproximadamente. El nuevo inconveniente surge cuando en la administración del exalcalde Jorge Duque se plantea un juicio de expropiación del terreno en litigio con Liga para que se ejecute allí un ambicioso proyecto de infraestructura deportiva. El proceso no prosperó porque el juez detectó inconsistencias en las medidas, pues el abogado municipal de ese entonces Ernesto Ulloa, quien hoy ocupa el mismo cargo, determinó la expropiación de 6.100 metros cuadrados cuando en realidad eran tan solo 3.600. El consejo municipal de ese periodo dejó un presupuesto de 150 mil dólares para ese propósito a futuro. Ya en la presente administración el recurso fue invertido en otra obra con ofrecimiento de que en el 2016 se pueda duplicar el monto y comprar el predio. Pero no fue así y más bien se empezó a dar paso a una lotización, en la que se asegura que el propietario donaría como participación municipal una proporción del 48%, si es que el municipio permite que su proyecto avance. En septiembre de 2016 se desarrolló una reunión con dirigentes deportivos en la que se hizo pública la propuesta. En noviembre del año anterior el concejal Fausto Ávila en sesión de consejo se opuso a dicha propuesta por falta de claridad en el historial del predio. En este año los concejales Fausto Ávila y Javier Panamá denuncian supuestas irregularidades del procurador síndico Jorge Moscoso. Se conoce que el excedente de terrenos, mediante una aclaratoria inscrita unilateralmente en el registro de la propiedad de Girón, pasaron a formar parte del patrimonio de la persona particular. El caso tomó mayor notoriedad por cuanto como profesional del derecho actuó la esposa del procurador síndico de Girón. Todo ello llevó a la renuncia del abogado municipal, quien hasta que dejó el cargo defendía la legalidad de la aclaratoria y su actuar. Esta aclaratoria no ha perjudicado a nadie, más bien va en beneficio del cantón. En esos días, la municipalidad convocó a una reunión a varios ciudadanos para exponer un nuevo proyecto realizado por personal de la Universidad Católica de Cuenca. Los terrenos se localizan una parte sobre márgenes de la quebrada y la otra parte sobre el terreno que se obtendría de la participación municipal. Con ello, el municipio respalda la lotización. La asamblea nombró una comisión para que estudie el caso y presente un informe al municipio en pos de buscar una salida. Saludo y no tengo por qué oponerme a este tema. Si tenemos una comisión ética, una comisión jurídica que analice todos estos temas, se analiza, se revisa, hablando aquí con el doctor, si algo está mal, si algo está injusto, está dolosamente hecho, muy bien. Quien ha hecho de esa manera o como se ha hecho tendrá que pagarlo y habrá las normas que castiguen. Y si desde la municipalidad se tiene que enfrentar un juicio para que eso se anule, se tendrá que hacer, se tendrá que hacer. Pero si así mismo ese tema que se está ventilando con las decisiones que se han hecho está legal, entonces se tendrá que reconocer. La comisión se reunió el viernes 1 de septiembre y emitió un informe que fue entregado al municipio. Las resoluciones fueron que se solicite al GAT municipal a través del señor alcalde que se convoque a una sesión ampliada a todo el cantón para que se conforme una comisión legitimada por el pueblo. 2. Mantener la afección y proyectar la expropiación a futuro. 3. Solicitar que los proyectos realizados por la Universidad Católica de Cuenca se suspendan hasta que sea resuelto el litigio. 4. Solicitar al GAT municipal por intermedio del señor alcalde se demande la nulidad de la escritura aclaratoria. En la sesión del Consejo de Girón del jueves 7 de septiembre se dio lectura al informe, pero el alcalde no permitió que los concejales analicen y discutan el tema. No creo que esté bien que únicamente conozcamos y de manera inmediata pasemos al siguiente punto. Si bien no se ha el orden de las leyes conocimiento... Señor alcalde, pero el hecho de que podamos conversar no significa que salgamos del parámetro de conocer. Creo que, no sé, siempre hemos conocido informes y se ha debatido, se ha conversado, no se va a llegar a una resolución quizás porque el mismo informe lo dice el señor alcalde. No creo... ¿Por qué el de pasar tan apresuradamente? Si no, no es nada de malo, más que un informe. Entonces, no sé, solicito a compañeros y a la sala. No hay razón por qué dar prisa a esto si solamente es conocimiento. Entonces, algo que podemos revisar y no pasa nada. Solicito, por favor, que... Para el conocimiento, yo creo que está leído, se ha conocido. Para eso, señor alcalde, era de hacernos mirar una copia y conocíamos individualmente todos, pero no conocer el consejo. Si vamos a conocer el consejo es para debatir, para cruzar ideas, para conversar. Y si bien usted lo ha considerado no tomar ninguna resolución, pero se puede tener algunas ideas sobre lo que nos han presentado la comisión pertinente. Más tarde, en el punto varios, los concejales tocaron nuevamente el caso. Ávila y Panamá criticaron el accionar del alcalde. No estoy de acuerdo, señor alcalde, y dejo presentada mi protesta, cómo se ha manejado esta sesión de consejo, estrictamente en el punto 6. Yo creo que, por lo actuado, estamos irrespetando a la comisión, que bajo su consentimiento se conformó. Estamos irrespetando a los mismos concejales que hicimos presencia y firmamos el acta de esa reunión. Eso genera más bien un malestar. Señor alcalde, yo no creo, con su capacidad, que siempre lo ha tenido, se trate de auscultar esto y simplemente pase, pase y ya. Por salud de la administración de la misma sesión, creo que eso no se debe hacer. Más bien es conversar, aquí nadie está para quizás llegar a, mucho menos a ofender, más bien es debatir, es acordar, es llegar a conocer a mayor profundidad. En ese sentido, señor alcalde, también manifiesto de que la manera no me parece adecuada. Pero la posición, en cambio, la respaldan alcalde, vicealcalde y ahora el nuevo procurador síndico. Hagámoslo, lo que quiero no necesito, como estos temas de... Se ha vivido un eterno problema de 30 años, un tema que no se quiere resolver y ahora se ha puesto más leña a todo para que ojalá no se resuelva. Entonces yo no estoy de acuerdo con eso, ahí nos va a ver las cosas claras, díganos las cosas claras en términos legales, pero ya que se ostina y que no sea, pues, está bien declarado. Pero, dentro de los temas legales, hagamos las cosas bien. El vicealcalde critica que quienes ahora protestan apoyaron el año anterior, en alusión a la reunión en la que se daba a conocer el proyecto de lotización, antes que salga a la luz la escritura de aclaratoria. El 21 de septiembre se reúne una comisión con la que no consta el señor Ávila, pero se reúne una comisión que voy a dar lectura para que se den cuenta que la planificación no solo vino de la parte del señor alcalde, sino de la ciudadanía en general, que ya estaba aprobada y aprobó esa planificación. Y aquí dejan, dice, de conformación, de confrontación de los antecedentes expuestos, se determina que los linderos y dimensiones del terreno colindante con Liga Deportiva Cantonal está subsanado. Esa planificación ya estaba aceptada por los mismos que ahora están reclamando. Entonces, yo creo que ahí habría que analizar qué es lo que está sucediendo, dónde está la confusión y llegar a un acuerdo. El procurador cínico, quien conoce del tema porque en su primer ejercicio de funciones como tal, el GAT perdió el juicio de expropiación por inconsistencia en las mediciones, respalda ese manifiesto. Me parece muy importante eso también, reunir todos los argumentos, señor alcalde, todos los elementos, para, de alguna manera, hacer caso a toda la participación ciudadana en este caso, porque sus documentos exactos son de participación ciudadana. Gracias.